Bueno, parceritos, el día de hoy no hubo intro, no hubo nada, vamos a saco. Y bueno, llevamos un rato que no veníamos con Path of Exile y les voy a comentar un poco de cómo va a ir el video del día de hoy. Tiempo atrás, pues, yo era un poco inexperto todavía, aunque no soy el más teso jugando Path of Exile, pero sí, hoy por hoy conozco muchas más cosas y por esa razón traemos este video actualizado. Tengo un suscriptor, Alex, muchísimas gracias, papi, por tu comentario, un suscriptor del otro canal, y pues me vio jugando Path of Exile, creo, que me vio a mí o de pronto me checo por ahí. Y pues entonces me decía de que el juego es muy difícil, de que si puedo subir un videito explicando muchas cosas. Lo más complicado es la forma de empezar el juego, porque al inicio pues obviamente hay tanta cosa que te abruma y tú si vas solo, al final pues te puedes quedar pegado, que ya me pasó en una ocasión y no vas a poder, va a ser muy complicado avanzar. Entonces, a ver qué es lo que sucede. Al inicio del juego, pues yo sé que tú te vas a preguntar, ya tengo aquí un Trickster, es el personaje principal de mi Liga de Legiones, del nivel 78, ya estoy mapeando. No es que tenga muchos mapas, porque no lo he vuelto a hacer, pero hay que retomarlo, hay que retomarlo. Así que vamos a crearnos un nuevo personaje. Les voy a explicar un poco de cómo va la cosa. Tenemos la Liga Estándar, que es el cementerio de todos los personajes. Ahí se van todos los personajes que tú hagas durante las ligas y termine la liga, va para Estándar. O los que estés en Hardcore de la Liga en el momento, si mueres, ojo porque aquí dice en rojo, un personaje muerto o matado en la Legión Hardcore se convierte en un personaje de Estándar. Así que si tú decides jugar en Hardcore, debe tener muy buen nivel, porque con una sola muerte es volver a comenzar desde cero. Así que bueno, tú puedes jugar también Estándar en Hardcore. Lo que dice un personaje muerto en Hardcore se convierte en un personaje en Estándar, pues es lo mismo que vimos adelante. Entonces la Liga Estándar es donde se van todos los personajes. Lo que yo recomiendo es que cada que termines una Liga, tomen los ítems y los compartas con un personaje específico de Estándar. Puedes tener uno, dos, tres, cuatro. Yo me borré todos los que tenía Estándar porque eran muy malitos. Pero si te queda un personaje bueno, guárdalo. Eso sí, los que vayan medio flojos, no los guardes, bórrelos y listo. Segundo, tenemos en el centro la Liga Legiones, la Liga de la temporada. La temporada en Path of Exile dura alrededor de tres o cuatro meses, no recuerdo muy bien. Pero más o menos ese es el tiempo entre Liga y Liga. Cada una tiene sus modos de juego. Ahora, si tú vas a jugar esto, asegúrate de... hay dos opciones. Jugar en solo self-found, en este modo tú no puedes hacer ningún tipo de tradeo. Pero el juego se mueve por el tradeo de ítems. Si te sueltan un ítem bueno, tú lo vendes o puedes comprar ítems. El comprar ítems se te facilita para armar un personaje mucho más poderoso, más rápido. Porque si tienes el currency o tienes el dinero necesario, lo puedes comprar. Hay personas que les gusta jugar en solo self-found. Es totalmente aceptable. El caso, por ejemplo, de X-Tay. Creo que tiene un muy buen youtuber de creador de contenido de Path of Exile. Igual les voy a dejar su canal en la descripción también para que lo chequen. He aprendido mucho a través de sus videos. Tiene una serie de solo self-found y se las está apañando muy bien. Ya está mapeando y demás. Así que, bien. Es una buena opción. Entonces, ya saben, chicos, que si palomean el solo self-found, van a jugar solitos y no hay nada de tradeo. Pero a nosotros nos interesa tradear en esta cuenta. Así que vamos a decirle que ok. Y aquí tenemos los diferentes personajes. Listo. Tenemos un templario. Tenemos el Shadow. Tenemos el Marauder. Si no estoy mal. Bueno, la Ranger que es como una arquera. Listo. Este personaje, si no recuerdo. Si mal no recuerdo. Se desbloquea es cuando tengas un personaje en cierto nivel. Listo. Solamente se activa en ese punto. El duelista. Y tenemos a la bruja. La bruja es de... Bueno, en ningún momento he tenido una bruja que llegue a nivel máximo. Pero sé que hay unas muy buenas finales. Ok. Ahorita viene el... Viene lo bueno. ¿Qué personaje elijo? Cuando inicies una liga, hay varias personas que suben un top 10, un top 5 de personajes. Los cuales van a ser muy económicos en una liga. Trata de buscar personajes que digan Liga Starter o Starter Build. Build para comenzar. ¿Por qué? Porque hay unos... Tú puedes ver un video, por ejemplo, de un duelista que esté muy tocho y esté roto y reviente. Pero demanda unos ítems que son muy caros. Entonces, te va a tocar muy duro farmear todo ese currency para poder comprar esos ítems. O te va a tocar jugar demasiado para que te los dropeen o te caigan en un drop. ¿Listo? Entonces, ahí está la movida. Hoy vamos a montarnos esto. Vamos a montarnos una Witch. Y vamos a ir explicando al menos algunas pautas el día de hoy. Pues espero que esto les haya quedado relativamente claro. Hay un canal muy bueno que se llama Path Builds of Path of Exile. Algo así. Igual se los voy a dejar en la descripción. Todo lo que les recomiende se los voy a dejar acá. Bien, vamos a colocarle a este personaje la bruja Dioselina. Los que sean de Colombia saben muy bien a quién nos referimos. Pwp only, ¿no? Le vamos a dar ok. Dice que no existe. ¿Cómo así que no existe? No me deja la bruja Dioselina. ¿Será que ya me deja crearlo? Ok. Dioselina ya lo tienen creado. Aquí sí hay que poner cuidado con los nombres porque si ya lo han tomado, pues no lo dejan. Bueno, entonces comenzamos aquí en el piso. Y no escucho la música. Ok. Ahí está la musiquita. Bueno, el audio. Listo, entonces andamos sin equipo, andamos sin absolutamente nada. Así que vamos a avanzar por acá. Vamos a hablar con este muchacho. Skip all tutorials. Vamos a tomar equipo. La forma de equiparnos es con la I. Y tomamos un equipo y lo ponemos aquí, un arma. Bien. Miren que las armas tienen unas gemas las cuales se engarzan. Bien. Entonces, ese tipo de gemas, ahí están las habilidades. Ojo con eso. Ya después lo vamos a ver. Vamos a hablar aquí con el paciente. Él se va a transformar acá. Vamos a tumbar este bicho rapidito. Ok. Aquí ya tenemos el primero que se llama Fireball. O sea que nos da una llamita de fuego. Ahora, ojo. Al inicio hay una serie de gemas que te van a ayudar a tu build específica. Hay otras que no. Entonces ese tipo de gemas no es necesario que las guardes. La única manera de que guardes una de estas gemas son gemas que tengan quality, que tengan calidad. Ella dice, ojalá nos encontremos una. Igual si puedo les voy a colocar una en pantalla. Hay un numerito que dice 5% de quality, 3% de quality. Guarden esas gemas. Lo que son flask, frascos y gemas que tengan quality, guárdenlas. Esas no las vendan. El resto, vendan absolutamente todo. ¿Listo? Consejito por parte de Julián. Un parcero. Entonces aquí ya tenemos equipado el Fireball y lo tenemos en el clic derecho de nuestro mouse. Entonces ya con ello podemos avanzar un poco. Y nos va a quedar mucho más fácil de tumbarlos. ¿Por qué? Porque tiene un daño residual de que le sigue haciendo daño con el fuego. Entonces la idea es esta. Ojo que en cuanto a ítems, al inicio no es recoger los ítems blancos. Les recomiendo, recojan solo ítems amarillos. Los blancos no te van a dar prácticamente nada. Te van a dar fragmentos de pergaminos. Y pues eso es una bobada. La verdad no aguanta. Así que mi consejo es al inicio recoger solo los ítems amarillos. Ay, venga que yo como que tengo un filtro. Bueno, creo que no tengo el filtro acá. Vamos a ver. Nos quedamos sin puntos de maná. Eso al inicio es horrible. Eso al inicio es horrible, parce. Pero bueno, me están tropeando solamente ítems blancos. Bueno, vamos a recogerlos a ver qué nos van a dar. Pero la idea es esa. O sea, estandaricen solamente los amarillos. Bueno, los scrolls al inicio. Scrolls de portal y scroll of wisdom. Recojalos todos. Todos los scrolls les van a servir mucho. Así que ojo con eso. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver, compañerito. Vamos a coger este largo. Chest. Aquí tenemos Arcane Surge. Dice lo siguiente. Pa, 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 pa. Ah, bueno. Vamos, ojo con esto. Hay gemas que son de soporte y hay gemas que son de ataque. Entonces, mucho cuidado con eso. Normalmente las de soporte son gemas redondas. Y debe estar linkeado. Un ejemplo. Yo tengo aquí el Fireball. ¿Listo? Y el Arcane Support es una gema de soporte. Que en este momentico nos dice... Un total de 15 manadas. We support skill. Arcane Surge grande. Bueno. Me dice que da un 10% más de daño. Un 10% más de velocidad de casteo. Entonces, miren por lo menos. Aquí casté esto. ¿Listo? Debe estar linkeado. Linkeado es que tienen esta linecita entre un socket y otro. O sea que de aquí nos vamos para el Arcane. Y debe de disparar en teoría 10% más rápido. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosillas hay que irlas teniendo en cuenta. Ahora. En cuanto a las builds. Cuando tú ya sepas qué build vas a seguir. Hay que seguirla en una página web. Y ahí te van a ir explicando todo. Bueno. Yo espero que a estas alturas del partido. Pues. Ya como que tengamos alguna idea de eso. Igual más adelante. Vamos a hacer un videito. Acerca de eso. De las builds. De cómo interpretarlas. Y demás. A ver. A ver. A ver. Por aquí. Pero después de que tú tengas el link. Es súper breve. Ya es buscar un tutorial. Y hay muchos tutoriales en YouTube. Después de que tú tengas el. La build. Uy. Aquí ya está el jefe. Hearlock. A ver. Vamos a darle un cariñito por aquí. Poner cuidado. Igual. Hay un truquillo con este jefe. Hay un truquillo con este jefe. De que si tú lo matas X cantidad de veces. Te va a dropear una espada súper tocha. Ahí ya por ejemplo. Ya se aleteó. Vuelve y llena los puntos de vida. Pero bueno. O sea. Te vas a demorar mucho haciendo ese logro. Así que. Bueno. Haciendo ese truquito. A ver. Que ya dentro de poquito sale. Chao papi. Listo. Entonces viene que aquí por lo menos me dio buenos items. Así que vamos a coger esto. Simple row. Vamos a ver con qué nos podemos equipar. Bien. Entonces. Row. Vamos a ponernos esto. Esto todavía no me lo puedo equipar. Lo que esté rojo. Es que está sin identificar. Y para identificarlo necesitas pergaminos de identificación. Clic derecho. Y si presionas shift. Puedes identificar varios ítems. Los ítems identificados. Los amarillos. Van a dar más currency. Que un ítem sin identificar. Pero en este momento. Tenemos son los azules. Por ahora tenemos los blancos. Que son los sencillos. No tienen absolutamente nada. Miren que en la descripción solamente dice. Armour 6. Tenemos los mágicos. Que ya te dan. Algo más. Entonces te da energy shield 4. Pero también te aumenta a 12 puntos de inteligencia. Y bueno. Por ahorita los. Los que. Los amarillos no los tenemos. Si quiero comparar un ítem que tengo en el inventario. Con un ítem que tengo equipado. Presionas alt. No. Alt no. ¿Dónde es que estaba? Se me olvidó. Ahí. ¿Dónde está? Él normalmente comparaba. Aquí está. ¿Listo? Entonces por lo menos. Como yo ya tengo una varita. Le presiono alt. Entonces te muestra la que está en inventario. Más la que tienes equipada. La de la derecha. La del inventario. Entonces. Comparas. Y ves de que. La drift fault. Specter. Da un poquito más de ataque. Me da más cositas. Que. La contraria. Ya es tu decisión. Si te la equipas. Esta por ejemplo. Me da ataque 4 a 8. Casi todo sigue igual. Y así es la idea. Para que cuando te vayas a equipar. Pues cambies. Siempre por los mejores ítems. A ver. Armadura 6. 6. 6. Todos tienen lo mismo. Así que de esto. Vamos a equiparlo. Aquí. Los guantes. Vamos a traerlos para acá. Y por ahora. Creo que no tengo nada más. Muy bien. Entonces ya terminando esta parte. Podemos avanzar hacia el pueblo. Ya me abrieron ahí. Y vamos a llegar por aquí. Ok. Vamos a ver. Necesito examinar cómo está la parte del filtro. Creo que está por aquí. Filtro, filtro, filtro. Aquí está. Filter semi estricto. Regular. Bueno. El rollo de los filtros también. Pueden buscar cómo tener filtros en Path of Exile. No voy a ahondar mucho porque es descargar una aplicación. Igual también se los voy a dejar. Hay un tutorial muy bueno. Muy bien explicado. Acerca de cómo descargar el filtro. E instalarlo directamente sobre la carpeta que está el juego. Y les sirve mucho. ¿Por qué? Porque normalmente a ustedes les cae todo. Y no saben de todo el drop qué coger. Entonces yo al inicio comienzo con un filtro semi estricto. Con ese me va muy bien. Ese es el que utilizo al inicio. Luego ya paso al siguiente que es este. Que es estricto. ¿Listo? Entonces cada vez pues vas colocando un filtro más y más pequeño. Y te van a dropear o vas a ver solamente lo más relevante. Bueno. Vamos acá. Vamos a hablar con este muchacho. Muy bien. Goodbye. Entonces recuerden hasta ahora que tenemos. Uno, comenzar a recoger solo ítems amarillos. Y, perdón, e identificarlos todos. Vamos a ver. Ya vieron cómo identificarlos. Cuando vean un ítem amarillo. Saben qué. Saben cuál va a ser. Porque las letras son amarillas. Lo siguiente. Ítems para guardar gemas y frascos. Miren que por ejemplo todo lo que vendí. Solamente me dieron un pergamino de Wisdom. Un fragmento y un Alteration Shard. No es que me den mucha cosa. Entonces. Solo los amarillos. Y. Ítems que van a guardar. Guarden todo lo que sean. Divination Cards. Y. Bueno. Esto lo voy a dejar porque quiero saber qué build. Ojo con esto. Con la elección de las gemas. Desde el inicio no las elijan al azar. Les recomiendo. Que busquen la build específica. Y ojo porque hay algunas gemas que dicen. Tal gema la coges en tal recompensa de tal acto. Entonces. Cuando vas siguiendo la build. Pues ya sabes qué recompensa vas a coger. Porque las gemas son fáciles de comprar más adelante. Pero algo complique es que se compran y ya es un acto muchísimo más adelante. Pero antes de eso necesitas unas gemas específicas para ir avanzando a lo largo del juego. Entonces ojo con ello. Entonces ya saben. Busquen la build antes de crear un personaje. Recomiendo que sea de starter. Y sigan la build al pie de la letra. Porque hay otra cosa que es esto. El árbol de habilidades. Y el árbol de habilidades. Si tú eliges mal los puntos. Pues al final. Te vas a quedar engrampado. O te vas a quedar atrancado. Perdón por la expresión. Entonces ojo. Sigan la build. Que igual hay mucha información en internet para poder hacerla. El hecho es tener unos conceptos iniciales claros. Ok. Ya vendimos los ítems. Ahí tenemos. Me dice que debo viajar a la Tidal Island. Y encontrar una cajita con la medicina. Así que nos vamos aquí a la. Estamos en la costa. Vamos a buscar el Tidal Island. Y pues básicamente en un inicio. Esa es la mejor forma de comenzar el POE. Con lo que les acabé de decir. Van a tener ustedes un resto. Aquí por ejemplo. Esto es un ítem azul. Se puede vender igual. Pero recuerden. Vamos a priorizar ítems. No sé por qué me están soltando tanto ítem blanco. Supongo que es por el nivel de los personajes. Supondré que es por eso. Que los personajes están en nivel bajo. Los que estoy destrozando y reventando. Otro scroll. Entonces por lo menos. En primera estancia en estos. Pues te toca coger todos los blancos. Hasta que te comiencen a dropear los amarillos. Y ya cuando te dropeen amarillos. Ya saben que solamente amarillos. Porque igual necesitamos. Pergaminitos de identificación. Necesitamos alguito también de currency. Así que pues al inicio. Te va a tocar. Pero ya a partir del acto. Yo creo que alcanzamos el 2. Casi el 1. No vamos. No nos van a. Ve. Vamos a necesitar mucho esos ítems. Bueno al lado derecho salen las gemas. Cuando van subiendo de nivel. Suben las gemas que tengas engarzadas. Y las uses. Ojo con eso. Entonces. Hay que usarlas. Para poderlas ir leveando. Aquí ya tenemos. Lo de la temporada. Que es lo de la liga legión. Vamos aquí a ver. Tututun. Tututun. Bien. No voy a entrar mucho en detalle. Porque a estas alturas del partido. Pues la liga va cambiando. Esto si es. Ustedes vieran como yo. Le veo. Le recomiendo que destruyan los que tengan. Un icono en la cabezota. Por ejemplo como este. Si ven. Estos son los que tenemos que destruir. Lo alcancé a destruir. Menos mal. Venga. 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 Papi. Al inicio es un poquito complicado. De matar a todos estos bichos. Pero luego. Pues en la liga. Se te va a facilitar. Por ejemplo. Aquí ya comenzamos a ver. Ítems amarillos. No sé si ya lo vieron. A ver. Este es un ítem amarillo. Está sin identificar. Hay que identificarlo. Antes de venderlo. Shine belt. Esto me sirve. Esencias. Muy bien. Iron gauntlets. Eternal chest. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Vamos a coger este flask. Y esto. Los blancos. Ya los podemos dejar ahí. No nos interesa mucho. Los blancos. Como les dije. ¿Quién está por aquí? Que quiera un cariñito. Muy bien. Seguimos. 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 Avanzando. Perdón muchachos. Ya. 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 Beco. Y un frasco de puntos de maná. Vamos a equiparlo. Uh. Está sin identificar. Ok. Listo. Entonces tenemos ya maná en el 5 y en el 4. Muy bien. Subimos de nivel. Recuerden. Los puntos. No los gasten al azar. Estén seguros. Sigan la build en la parte de internet. En path of building. Creo que se llama la página. O directamente en la página de path of exile. Hay unas build muy buenas. Pero. Yo siempre lo hago desde. Uy. 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 Cariño. Ojo. Ay. Pero ahorita para hacerle daño con. Con. Uy. Parce. Para hacerle daño con fuego. Si ella también está con elemental de fuego equipado. Bueno. Menos mal. No está tampoco tan tocha. Que digamos. Epa. Ay hombre. Estamos teniendo problemas al inicio. Bueno. Vamos a tratar de que no nos. No nos vayan a cascar. ¿No? Ya casi. 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 Cae la compañera. Ay parce. Se me ha olvidado. Este jefe. No me acordaba que estaba aquí. Mini jefe. Bueno. Entonces scroll. Ah. Otra cosa. Se me olvidaba. Ítems blancos. O cualquier ítem. Que tenga. Los slots. De diferente color. Recojanlos. ¿Listo? Porque ellos. Lo que van a hacer. Es darles a ustedes cromáticos. Y los cromáticos. Más adelante. Los van a necesitar mucho. Entonces. Ojo. Esos ítems. También les sirven. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un escudo. Vamos a coger todos estos mágicos. Que igual los podemos vender. No. A ver. 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 Esto blanco. Vamos a botarlo. Esto blanco. También. Esto blanco. Ah no. Esto blanco. Me lo voy a equipar. Y esto también. Nos lo vamos a equipar. Bueno. Hay un escudito. Que nos podemos ponchar. Yo creo que es. Me incrementa el movement speed. Así que vamos a tenerlo allí. Cogemos esto. Vamos a ver. Si esto lo podemos coger. Esto también. Oh. No lo podemos coger. No lo podemos coger. Vamos a ver. Si puedo hacer esto acá. Ok. Aquí sí. Ok. Bueno. Entonces. Avanzamos. Recuerden. Ítems que tengan los. Los socket de las gemas de los tres colores. Amarillo. Rojo. Y. Bueno. Perdón. Rojo. ¿Cómo es que era? Rojo. Azul y verde. Si no estoy mal. Ahí se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Rojo. Verde y azul. Es que es. Rojo. Verde y azul. Recojan los véndalos que les van a dar cromáticos. Listo. Bueno al menos el fireball ahorita nos está ayudando un poquito para limpiar bichos. Para limpiar muchos muchos bichitos. Ya ya mija. Ya sé. Lo. El sector. O bueno. Lo azul que aparece. Ahí. El que cubre mis puntos de vida. Justamente esto. Es el energy shield. Cuando me cascan. Aquí tenemos otro que me va a dar un cromático. Cuando me cascan. El energy shield se comienza a consumir primero. Antes que los puntos de vida. Entonces. Hay builds por ejemplo que van mucho de energy shield. Hay otras que sacrifican el energy shield por otras cosas. Entonces. Ahí. Ojo que eso hay que irlo teniendo en cuenta. Por lo menos. Yo creo que la de la. Esta de la bruja que nos vamos a hacer. Debe ser alguna que lleva mucho energy shield. Creo que va a ser por ese lado. Todavía no he decidido que voy a hacerme con la. Con la witch. Pero. Como es el segundo. Igual voy a ver como es 3 de tiempo. Porque también creo que la liga legión. Está que termina. Entonces. No hay mucha razón de ser. De. De comenzar un personaje nuevo. En este punto del juego. Ya hemos llevado un poquito más de tiempo. Bien. Más bien voy a preferir. Hacemos algunos tutoriales. De cositas que. Que les vayan a servir a ustedes. Y veo que este tutorial tiene muy buena aceptación. Y pues. Vamos a seguir subiendo otras cosillas ahí. Para que le sirvan. Recetas y vainitas que les van a servir. Ojo que estos no son los waypoints. Waypoints. Activen los que con ellos se van a transportar. Aquí ya estamos en el mod flask. Ven y ve una cosa. ¿Dónde es que se acaba el mapa? Se me olvidó. Llevo un rato que no juego. Y se me olvidó. Ah con la U. Hay un punto en la parte de abajo. Creo que es la. La title island. Pero vamos a ir a vender todo esto aquí. Vendemos primero. Y luego volvemos. Este es uno de los inconvenientes más grandes. De Path of Exile. Y es. La parte. Ah no. Este mal no me permite vender. Entonces. Recuerden. Identificados. Hay que identificar las cosas. Sobre todo los amarillos. Que son los que nos van a dar más cosillas. Amarillos. Amarillos. Priorizamos. Amarillos. Para identificar. Ay. Venimeo. Me voy a equipar este. Porque este me va a dar mejores cosas que el otro. Así que. Venga usted para acá. Oh. No tengo la fuerza necesaria. Según eso. Porque no me lo puedo equipar. A ver. Aseguro porque voy a hacer algún tipo de tradeo. Listo. Entonces. Nos interesa es que las dos gemas azules estén incrustadas una y otra. Entonces vamos a equiparlas en el peto. La acción es la misma. Si. La única diferencia es que. Este pues me da daño psíquico. Incremente el spell damage. Yo creo que es mejor equipar el fireball aquí. Porque va a incrementar el spell damage y demás. Bueno. Entonces. Ya teniendo eso. No será que haya otra cosa para equiparnos por aquí. Bueno. Creo que no. Así que podemos proceder a vender. Vamos a ver como. Qué tantos ítems. Uy. No, 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 no. Esta no. Entonces miren ahora la cantidad de currency que vamos a conseguir. Ahora sí ya la cosa cambió. No tuvimos pergaminos. Pero sí nos soltaron más transmutation shard. Alteration shard. Los cromáticos. Ahí están los dos de los dos ítems. Y un orb de alteration. Que vendemos. Nos vamos aquí a guardar. Muy bien. La parte de currency. Pues hay mucha cosa. En este caso. Pues está compartiendo el currency de mi personaje grande. Con mi personaje pequeño. Entonces lo que hacemos aquí. Algunas personas que tienen tiempo. Ojo. Algunas personas que tienen mucho tiempo. Lo que hacen. Ah. Eso también. Las esencias van por niveles. Entre más líneas tengan más niveles. Por lo menos estas esencias. Tienen más líneas que esta. Las de uno. Y las de uno hasta nivel tres. Véndanlas. Esas esencias no las guarden. Eso no les da absolutamente nada. Miren que da un pergamino. Para qué. Entonces ustedes esta pestaña. No la van a tener. A menos de que hagan un pago. En la página. Yo me hice un pago. Como de 10 dólares. Y compré la pestaña premium. Que es a través de la cual vendemos. Eso es otro rollo también. Que después vamos a explicarlo. Y. Pues la pestaña. De currency. Que son unas pestañas. Importantísimas. Dentro del juego. Básicamente. 24 minutos de video. Vaya. Video tan largo. Pero bueno. Yo creo que lo podemos dejar ahí. Básicamente. Ya no hay necesidad. De que me vaya a hacer la misión. En eso después lo vamos a poder hacer. Recuerden chicos. Pues que. Espero que les haya gustado. La información del día de hoy. Eso es lo más relevante. Para comenzar. Ustedes guardando. Lo que es. Ítems amarillos. Y. Las gemas. Más los frascos. Que tengan quality. Con eso se van a bandear. Muy bien. Guarden esos ítems. No vayan a gastar. Ni el gem cutter prims. Que les sueltan las gemas. Ni el flash glove. Algo así. No recuerdo muy bien el nombre. No lo vayan a gastar. Y en cuanto al personaje. Recuerden ver. Path of Building. U otro youtuber. El caso de X-Tai. Es muy bueno. Siempre sube tops de builds. Luego te buscan la build. Y la vas trayendo al juego. Que lo van a ver desde la página web. Igual. Él explica muy bien. Donde ver las builds. Deja los links. Ustedes van. Eso sí. Debemos saber inglés. Un poquito al menos. Para poder interpretarlo. Y tratar de llevarlo hacia el juego. Así que bueno chicos. Básicamente. Eso era el tutorial. Muchísimas gracias a todos. Por el apoyo. Les recomiendo que se suscriban al canal. Si llegaron hasta este punto. Que activen la campanita. Para que no se pierdan nada de contenido. Este canal está dedicado. En su mayoría. A diferentes juegos. Aquí jugamos de todo. La idea es. Gamers por profesión. Pero si hay unos juegos. Que son los principales. Los que estemos jugando en la temporada. Entonces se traen. Dentro de este canal. Se hace alguno que otro tutorial. De lo que yo vaya aprendiendo. Para compartirlo con todos ustedes. No siento más por el momento. Mis muchachos. Este fue el primer tutorial. En forma. De Path of Exile. Cuando tengan más información. Pues lo vamos a ir subiendo. Una listica de reproducción. Para que lo tengan ahí. Así que bueno chicos. No siendo más por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden suscribirse. Aquí les dejo el botoncito. O de activar. Debería haber más videitos. En este sector. Nos vemos en una próxima ocasión chicos. Que Dios los bendiga. Y chao chao.